Bienvenidos y bienvenidas a este video en vivo en el que vamos a hablar con nuestros ángeles. Espero que estén muy bien, estamos aquí en Despertando con Gonzalo, les quiero dar la bienvenida. Hoy tenemos un tema hermoso, vamos a hacer canalizaciones de ángeles en vivo con la guía de Alex Méndez, Alex Caraliza que va a estar aquí con nosotros, amigo de la casa, ya muchos lo conocen también. Y vamos a tratar de llevar mensajes a aquellas personas que deseen unirse aquí en este encuentro. Recuerden que hoy vamos a enfocarnos, bueno, vamos a ver qué nos quieren decir realmente, ¿no? Pero con Alex estábamos hablando en estos días y decíamos, llegaba esta información de que había que enfocarlo hacia el amor. Veremos, veremos esos mensajes de amor que nos llegan hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube en Despertando con Gonzalo, también estamos en Instagram, en TikTok. Tenemos nuestra propia newsletter, eso es la última noticia. Tenemos nuestra lista de correos, si quieren suscribirse vayan al enlace que está en mi biografía de Instagram o al enlace que les dejo debajo en la descripción también en YouTube. Ahí pueden suscribirse para recibir anuncios exclusivos que hagamos, promociones exclusivas, mis recomendaciones. Hay muchas veces que quiero recomendarles algún libro, alguna lista de reproducción de música, algún taller, eventos gratuitos que veo, eventos de pago pero que siento que nos pueden ayudar y así. Entonces todo va a estar ahí. Suscríbanse si quieren para tener esa info. Bueno, Alex Canaliza es el Instagram, es la red social de nuestro querido Alex Méndez que va a estar aquí con nosotros hoy en un minuto más. Recuerden entonces cómo es la dinámica de estos vivos. Primero decir que para la gente que está en YouTube no puedo unirla a estos vivos porque no me permite la plataforma, pero para los que están viéndonos por otro medio, sí. Entonces me mandan una solicitud para aquellos que quieran participar, yo al azar voy a elegir alguna persona y esa persona será la correcta que tiene que transmitir un mensaje no solamente para esa persona sino para todos los que estamos escuchando y resonando del otro lado. Por otro lado, buena conexión porfa, buena conexión los que estén ahí, buena luz y que se los escuchen bien para que la comunicación sea fluida porque si no tenés buena conexión y no podemos generar ese contacto, nos quedamos a medias en el camino. A ver, Alex, ¿dónde estás, Alex? ¿Estás por aquí o dónde estás? Los que nos se van uniendo, Pavo, Beatriz, Dolores Camacho, hola, hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Pues un poquito retrasado, andaba corriendo, pero ya, ¿cómo estás? Bueno, porque Alex hizo una meditación hace un ratito con su gente, que estuvo súper, súper linda, me dijeron porque yo no pude asistir, pero me dijeron que fue súper linda, así que síganlo, Alex, si quieren enterarse de esas novedades, porque Alex está así y de repente te dice ¡Ve, hay meditación! Y te unís al Zoom y ya estás ahí meditando. Sí, lo estoy tratando como de organizar, precisamente, son cosas que se me van ocurriendo. Procuro avisar unos días antes, pero sí, normalmente soy como muy espontáneo y eso a veces me cuesta un poquito como de trabajo llevar orden. Y justo dentro de esas cosas nuevas, pues está esto que ya me creció el pelo y entonces antes me ponía una gorra y entonces ahora me peiné y me costó cinco minutos más. Acá en Argentina, cuando te tomaban la foto de colegio de primer grado, viste, que estabas como todo así, estás así, todo ordenadito. Bueno, esa estructura ahora hay que llevarla a otros sitios también, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo y fíjate que me estaba viendo al espejo y dije, güey, parezco padrecito, que va a dar sermón. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros aquí dispuestos a escuchar, como siempre, también hablábamos, le decía a la gente que en estos días estábamos hablando y decía, bueno, ¿hacia dónde enfocamos el live? Si bien siempre son canalizaciones, llegó ese mensaje como del amor. No sé si querés que comencemos con alguna canalización, algún mensaje, algo que quieras entregarle para todos y ya después pasamos a alguna sesión de preguntas. Sí, sí quiero. Igual dentro de esta espontaneidad, porque muchas de las cosas que hago son canalizadas. ¿Me escucho? Ah, ok. Es que quitaste tu micrófono, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Muchas gracias, porque luego sí me pasa eso, pero fíjate que con tu ruido es como un ruido blanco que no pasa nada, pero sí, y de hecho aprovechando esto, le pido a la gente que está como presente porque tú eres como la espuma, ¿no? O el agua como la espuma va subiendo, 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 y eso hace que yo también tenga que estarme como fortaleciendo en muchos aspectos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no normalmente, es como los dentistas, no normalmente te van a consultar gente que está como sanada, ¿no? Finalmente hay varias cosas que sanar de todos, ¿no? Porque al final todos, todos, todos tenemos cosas pendientes, todos tenemos que resolver. Ayer justo estaba viendo un brother ahí que, pues está como atractivón, pero tiene muchas cosas, pero también es muy directo y muy fuerte y muy, muy, siento que él se atreve a decir muchas cosas que normalmente muchas personas nos callamos, ¿no? Como de clases sociales y bla, 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 y es como completamente directo. Y todos, 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 por pareciera que absurdo, todos tenemos cosas que resolver. Y entonces, la invitación es, no dejes que la gente juzgue como tu sentir, pero tú mismo no lo juzgues, tampoco seas como tan poco compasivo, ¿no? Porque muchas veces estamos todo el tiempo descalificándonos, que si no hicimos, que si hicimos, que si no sé qué, bla, 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 y ese no es el mensaje del día de hoy. Hace rato sí hice la meditación, Gonzalo, y justo en esta espontaneidad quiero preguntarte, que es una pregunta para ti y es una pregunta para todos, y les voy a pedir que cerremos un poquito los ojos, que hagamos una especie de meditación, pero desde la concientización, porque dice Raciel que se quedó aquí en esta energía, cuando la huele y huele, que te recuerde que por favor inhales y exhales, pero lento, que si traes estrés, te olvides, ¿no? Que si de pronto traes estrés inconsciente por estar haciendo cosas que no te gustan y que no amas, simplemente lo olvides en este momento. Hay que aprovechar mucho la sensibilidad que tú tienes, y no nada más te estoy hablando a ti, Gonzalo, sino a las personas que nos siguen porque nos siguen a los dos. Pregúntate, hazte unas preguntas, y trata de llevar como esa calma cada vez que el pensamiento no te deje, trata de inhalar y exhalar, cada vez que sientas alguna tensión en el cuerpo, algún algo que te haga sentir como incómodo, vamos a inhalarlo, y en la exhalación lo vamos a ir liberando, y si necesitas de pronto hacer esta expresión de hazla, te voy a hacer unas preguntas que te van a estar incomodando, y en esa incomodidad te pido que si las quieres expresar, está bien, si las quieres decir, está bien, si las quieres externar hacia el público, también está bien, porque a lo mejor estás en ese espacio donde están mamá, papá, tus hijos, o lo que sea. Pregúntate, ¿qué te cuesta en tu vida? Voy a hacerlo con Gonzalo, para que él de manera interna lo piense, pero hazlo tú también en casa, al hablarle a Gonzalo, le estoy hablando a todos los que están presentes. ¿Qué te cuesta en tu vida? Ese cuestionamiento es el inicial, haz memoria, que a lo mejor es familia, a lo mejor son miedos de familia, que a lo mejor nos impiden de pronto poder ver con claridad qué es lo que somos y lo que estamos creciendo. Y pregúntate también si te gusta tu vida, ¿no? Pregúntate esa forma de decir, a ver, si estoy contento con mi trabajo, si estoy contento con mi relación, si estoy contento en el espacio donde estoy viviendo, si estoy contento, y trata de sentir a tu cuerpo, trata de canalizar a tu cuerpo, si de pronto te encuentras con un estado de respiración que se encuentra alerta, como esto que no te deja, cuando dije trabajo, cuando dije expansión, quizá, no con la palabra, sino con la vibración, cuando a lo mejor te vas a enfrentar a cambios tremendos y que lo sabe tu cuerpo y que naturalmente no te deja respirar porque es como los animales, en el que a veces en ese estado alerta bajamos la respiración, inhala y exhala. Y de pronto, también si no sabes confirmar si te gusta o no te gusta tu vida, planteate qué tanto sonríes con ella, qué tanto estás feliz contigo, qué tanto estás feliz con la pareja, qué tanto te emocionas con las cosas, qué tanto te permites disfrutar tremendamente de poder sonreír, de burlarte de tu dualidad y de burlarte de la espiritualidad y al mismo tiempo tomarla con toda la seriedad del mundo, tanto tu vida terrenal como la parte de la conexión. Y en esa conexión contigo, pregúntate qué quisieras lograr y a lo mejor la respuesta simplemente es quiero ser feliz, quiero el amor, quiero que me enseñen a que desde ese amor simplemente no haya limitación, que lo que tenga que venir, más allá de lo que la mente crea, más allá de lo que la mente provoque miedos en tu cuerpo, suéltaselos a los ángeles, inhala y exhala y diles más allá de lo que mi mente cree, de la expectativa limitada que crea, hoy bendigo mi espacio, bendigo mi cuerpo, bendigo mi espíritu, bendigo mi familia, bendigo mi creación, bendigo todo mi instrumento que es mi cuerpo y que pocas veces escucho, bendigo ese corazón que a veces se alegra, que a veces llora, pero que es un corazón incansable, retiro todas las energías negativas que desde los maestros han tenido que pasar y reflejarse en este cuerpo, en estas emociones, atraigo la energía de los ángeles y me permito respirar con amor, les pido a ellos que traigan ese eucalipto, que traigan esa menta, eso que te permita respirar y deja que tu corazón se expanda. En ese pensamiento de estos logros, pregúntate qué te impide, qué te pide la independencia financiera, qué te pide la independencia de tu vida, qué te impide enfrentarte solo, sin esos miedos de papás, sin esos miedos de sociedad, porque a lo mejor no estás observando con claridad que hoy eres responsable de llevarte hacia esas sorpresas porque si escuchas tu mente seguramente te va a llevar a ese lugar que estás ahorita parado y a lo mejor te encuentras un poquito limitado cuando tu expansión es más grande de lo que la mente siempre va a decirte. Inhala profundamente y exhala profundamente. Y abre tus ojitos Eso era para mí. Era para ti, era para mí, era para todos. Y si me permites, quisiera darte un mensaje que hace rato no te mandé si tú me lo permites. Ahí te va. Dice, hablaste de festejar Año Nuevo, pues celebra sin trabajar, pero celébralo en el trabajo, porque lo que es amor no es trabajo desde la tierra. Tú amas lo que haces. ¿De qué tienes miedo si solo hay amor para ti, para ustedes? Hoy es como si se abriera un bucle en el que empieza, sí, en ese Año Nuevo, 2022, creando hacia 2023. Cierra tus ojos y dime si estás preparado, porque sabes lo que se avecina, porque si aún tienes desconfianza, todo se detiene. Tú eres el sol, tú eres tu vida, tú eres tu creación, tú eres amor. Para que la abundancia desde la fe llegue, la materia tiene que morir, y la materia de la tierra es tu mente. tú eres un dios, invita a ese dios bondadoso que cree en ti. Ese es un mensaje para ti y para mí, creo que para muchos de nosotros. Gracias. Estoy anotando una frase que dijiste que es genial. La materia tiene que morir. Bueno, gracias por eso, por esa hermosa intro para toda la comunidad que nos deja ahí movilizados, y ahora nos vamos a movilizar un poquitito más, porque tenemos mensajes para también otras personas, y a partir de eso que podamos también nosotros integrar información. Bueno, gracias. Me dejaste ahí como... Me reconecté. Me reconecté. También tiene que ver con eso. Vale. A ver, tengo sus solicitudes por aquí. Vamos así al azar a escoger a una persona, y la tengo. Se llama Sofía. A ver si se puede ir. Dale. Saludos a los que están por ahí también, que se van viendo. Recuerden que ahí pueden mandarnos su solicitud de mensaje. Hola, Sofía, ¿cómo va? Hola, Gonzalo, qué gusto, qué emoción. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos ves? Yo soy en Estados Unidos, en Louisiana, en particular. Qué lindo. Pero, ¿de dónde sos? Soy mexicana. Bueno, te voy a dejar ahí con Alex, y por aquí nos quedamos atentos, yo y el resto de la audiencia. Muchas gracias. Qué emoción. Sofía, ¿quieres la canalización en inglés o en español? En español. Es cierto, es duro. Gracias. Gracias, porque si no, iba a ser un problema para mí. Sofía, cuéntame, ¿quieres, tienes algún tema específicamente, o sacamos cartas para ver qué te dicen Los Ángeles, y romper, justo como dice Gonzalo, toda esa mente, toda esa estructura de creer que Los Ángeles, hasta ya tienes pensado como el mensaje, ¿qué prefieres? ¿La mente o de pronto sacamos estos mensajes de a ver qué nos dan, que seguramente te van a dar ahí? Dejemos que ellos hablen, sí. Me late. Mira, de entrada, hay muchas veces que ciertas cosas parecen como insignificantes, pero les tenemos que poner mucha atención. Yo no me fijé de pronto cómo agarré esto y me lo encontré volteando. ¿Qué significa en ti que este es el tarot? Esto es como una especie de ver hacia el universo, es como si estuvieras viendo de otra dimensión toda la parte del universo y es como si creyeras que ese universo no te pertenece. Es como si la abundancia no estuviera. Y entonces te dicen, esta eres tú, plagada completamente de muchísima abundancia, esta eres tú en la materia, esta eres tú desde muchas cosas, tú tienes el poder, pero siento que hay muchas cosas que sanar desde el lado paterno. Es como si de pronto hubiera una huella de abandono, que ahorita te quiero pedir si me puedes confirmar, porque creo que se está reflejando. ¿Tienes pareja? Creo que se está reflejando un poquito en el desinterés que esta persona está mostrando por ti. No tanto como, es que no quiero exagerarlo, porque es como una especie de, ¿sabes? Cuando ya llevas una relación de años a veces se pierde como esta parte de la admiración por la otra persona. Y es que eso es natural que se vaya dando en las relaciones, natural desde la mente, porque te vas acostumbrando, ¿no? Y te vas acostumbrando a dar prioridad a las otras personas respecto a tus necesidades. Cuando tú haces eso, como dice Thalía y varias otras personas, cuando tú le dices sí a otra persona, te estás diciendo que no. Cuando tú le das más amor a otras personas, te estás dejando de dar ese amor, te estás amando menos. Y de cierta manera es como si tú te hubieras cargado de muchísimas obligaciones por este papel de pronto de desempeñar a pesar de que no tengamos como hijos. ¿Tienes hijos? Ok. Bueno, entonces sí era por ahí. Es que a pesar de que tengamos como estos hijos, como que de pronto esta postura de mamá y a pesar de que no tengamos hijos, como que naturalmente crecemos y vamos convirtiéndonos en papás. Y entonces, como que dependiendo de dónde te vivas, que tú eres mexicana y naturalmente los mexicanos somos como de sacrificamos muchísimo por los hijos, ¿no? y es lo que tú estás haciendo. Estás poniendo en prioridad a todos menos a ti. Tú antes dicen que te cuidabas mucho y eso era la parte de la señal de admiración de la otra persona y del otro lado también había mucho interés sobre sí mismos y que entonces la relación se está volviendo cotidiana y aburrida que necesitas ponerle esa chispa pero esa chispa solamente es darte esa chispa de ti para que tú empieces a hacer cosas que habías dejado porque creo que ya es el momento de hecho ya dicen que ya tienes como toda la oportunidad pero tú vas como sobre ese discurso de quiero ser bueno ¿no? y ese bueno no estás escuchando como estás sacrificando tus necesidades que tú asumes que el desinterés no es como si de pronto dijéramos no quiero que mis hijos pasen lo que yo viví y en tu caso si bien no es tan grave como que das como por sentada una obligación de estar presente todo el tiempo y de sentirte como culpable pero también lo volteas mucho con la parte de lo masculino con tu pareja te dicen tienes que soltar un montón de cosas porque ajá estos son los temores que esto es lo que te genera como mucho desequilibrio y siempre vives en estrés siempre vives como hacia hacia los futuros posibles desagradables te dicen que necesitas calmar muchísimo todo ese estrés ese ruido porque esto que hicimos ahorita con Gonzalo y que hicimos es cálmate la forma de calmarte es estar en tu presente dejar de estar viendo futuros futuros posibles e igual soltárselos a los ángeles este concepto de derivaciones que está como mucho de moda de muchas personas funciona en la noche nada más y a ver todo esto si mis hijos lo que sea la escuela y demás porque aparte los papás les encanta sentir la obligación de el destino de los hijos es mi responsabilidad no como decimos acá en México ni madres no porque cada uno de estos chavillos ya sabe desde la inconsciencia desde su espíritu hacia donde va y nada tiene que ver con los papás nada tiene que ver con nosotros también si lo pones como desde terceros nosotros no somos responsables sobre las decisiones de los terceros solo somos responsables de nosotros y de nuestras emociones y de todo te dicen que te hagas responsable de tus emociones porque ese estado en el que pareciera como confort porque ni estás ni bien ni mal simplemente estás como sobreviviendo podría ser hacia lo positivo que qué decides llevarte hacia lo positivo que es simplemente hacer cosas que te gustan y regresar responsabilidades a cada quien conforme va creciendo o decides sacrificar toda tu existencia y hasta que estés más grande de pronto decir pues ya que me cuiden hasta ahí se me quedó de verdad me llegaste al alma de verdad que sí pues te mando un abrazote si puedes ahorita hacerte así en el pechito estaría increíble porque a veces esto que hacen las mamás de pronto cuando te caes pues luego los ángeles como que nos dan unos trancazos que nos toca a nosotros de ay bueno ya mi corazoncito entonces dale ese abrazo a tu corazón dale ese abrazo como yo les digo muchas veces después de pronto cuando sentimos esto date un gustito como niño normalmente ¿qué hacen los papás? que gracias a esas de pronto introyectos pues ya te caí ya te lastimaste te compro un helado para que te sane el corazoncito algo dulcecito llévale ese abrazo entonces muchas gracias Sofía de verdad bendiciones muchas gracias Gonzalo por esta oportunidad gracias Sofía un abrazo enorme nos vemos en otra oportunidad adiós bueno wow hermoso hermoso este primer mensaje para Sofía que estaba muy abocado al amor ¿no? bueno no tuvimos mucho feedback de ella después si querés Sofía si estás por ahí nos dejas un comentario o también si necesitas algo que lo puedes buscar a Alex para tener más info o bueno es alguna pregunta o algo oye Gonzalo y qué bueno que mencionaste qué bueno que mencionaste eso del febrero porque ya estamos mañana febrero entonces acá en México digo no sé si en todos los demás países pero pues ya es el día del amor ¿no? entonces más allá de quererlo festejar con otras personas regálate ese momento de festejo contigo mismo ¿no? quita todo ese ruido como digo nos pasó a nosotros en Acapulco ¿no? que la gente de pronto piensa que que el estarte en silencio en un espacio solo de cierta manera es como si estuviera mal ¿no? y no o sea date esos espacios realmente en los que estés como en solitario disfrutando una música y si ya te aburriste de la música entonces cambia pero date esos espacios en solitario para que no haya ruido y entonces literal te agobes con tus pensamientos y a lo mejor pon música que te guste ya sea bachata banda lo que quieras para ver si se te aflojan un poquito las emociones hermoso gracias Alex vamos con otra personita por aquí bueno los que no saben estuvimos con Alex como un mes en México recorriendo por eso también hay ya hay ciertos guineos por ahí que podemos comentar ¿no? bueno bueno a ver claro hola hola ¿cómo va? bienvenida ahí estás con Alex en conexión hola Alex hola qué bonita sonrisa ¿cómo te llamas? Eliana con E ¿Ileana? Eliana ay qué bonito Eliana suena muy como en mis clases de escritura suena muy poético ¿no? hasta tiene como una frecuencia ¿no? ¿quieres algo particularmente? La verdad que muy pocas veces tengo tiempo en este momento como para conectarme y fue como algo esto de lo laboral algo que que vengo trabajando y que sé que en el 2023 voy a tener un cambio laboral y bueno estoy como estos días como con mucha información que me baja de cosas que quiero ir resolviendo y justo dentro de este vivo que bueno por algo por mira voy a empezar a hablarte saqué combiné tarot y oráculos que al final todo te habla ¿no? es un detonador no voy a parar porque luego me cansa la silla este mira justo hablan de la parte de la situación del empleo ¿no? aquí siento que tú tienes pareja ok mira es como si los dos trajeran una estructura de introyecto en el que hay que ser empleados y ninguno de los dos nació para ser empleados es como para emplearse a sí mismos pero más allá de este concepto de empleador y empleado es como si regresáramos a estas partes de los intercambios porque es como los truques anteriores que se hacían desde la necesidad ¿no? en el que por ejemplo si Gonzalo lo voy a poner desde acá si Gonzalo tiene este espacio en donde está creando expansión si yo necesito también un poquito de esta parte de la estructura pues funciona ¿no? y a lo mejor hay intercambios y entonces es lo que te están diciendo tú lo estás viendo como mucho desde tierra como mucho desde la parte del negocio y pero si debes de romper como con esa cadena energética de ser empleados por alguien más porque creemos que la abundancia tiene que venir de tercero sino dicen ellos me da mucha risa porque esto te dice este eres tú que sale muchas veces que es justamente acá haz de cuenta que están los ángeles te están diciendo perdóname por la expresión pero es que mis ángeles son muy mexicanos porque yo soy muy mexicano ¿no? es como si te estuvieran diciendo wey aquí está el baro acá está acá está la materia no sé a qué te dedicas exactamente pero siento que tiene que ver con lo holístico de alguna manera pero dicen que tú estás como muy centrada y te la acerco como muy centrada en todo lo que se ve como borroso que es la tierra todo lo como ganas como el dinero que se ve borroso y que a veces es inestable y que entonces toda la espiritualidad y la luz o sea tú ves aquí se ve borroso y aquí se ve transparente cálido y demás pero tú estás apuntando hacia lo borroso por eso es que también y discúlpame que sea como de pronto tan directo por eso es que a veces sí para ti y para muchas personas hay que buscar de pronto diccionarios de descodificación cosas de enfermedades y demás porque las personas que tenemos problemas con los ojos es porque hay algo que no queremos ver entonces toca revisar esos diccionarios para que desde lo emocional tratemos de ver cómo encaja con nuestro universo saqué dos cartas más que es la parte de lo que me están diciendo y luego confirma porque dicen que tú estás en el lugar correcto respecto a la pareja un poco el mensaje anterior en el que te decían le decían a la otra persona pero también te lo están diciendo a ti y a muchas personas que estás en el lugar correcto independientemente de si sea alma gemela esta parte de la expansión del amor propio o llama gemela que es desde esta postura de haber alcanzado como un amor propio en el que la otra persona también se ama y entonces es una relación como súper linda pues más allá de llamarle eso o de creer encajarlo es que lo disfrutes porque tiene mucha luz pero te lo estás perdiendo por todas las presiones económicas dicen que tu corazón está como como con miedos y que entonces no reconoce la espiritualidad para que tú puedas ser ser ese canal que más allá de creer hablar con los ángeles como yo digo y con estelares y con los seres trascendidos y creerte Dios que pueda hablar con todos y más que todos los demás güey el gran reto es canalízate a ti y esa parte es la que entonces te va a traer que tu universo se ponga bonito se ponga con mucha luz y entonces estés en paz y entonces todo se cree desde esta luz porque ve o sea tienes una luz pero no sé si lo alcanzas a ver que hasta acá me explota de es como digo independientemente de mi arro de luz que le da más frecuencia es como si estuvieras ahí estuviera pero no lo crees y entonces así no hay manera no hay manera de que tú puedas llegar con confianza con paso firme si estás como haciéndote como hacia atrás necesitas ir como con confianza decidida sobre lo que quieres pero normalmente cuando decidimos sobre lo que no queremos pues nos tropezamos y no entendemos que esas son situaciones maestras para llevarnos a lo que sí queremos perfecto es lo que necesitaba que me digas wow Eli gracias muy terrenal y necesito más espiritualidad muchas gracias a ustedes chicos les agradezco un beso enorme adiós chau chau wow que potente el mensaje de Eliana ¿no? y sabes que cuando lo ibas diciendo me acordé de la frase que dijiste al comienzo que me pareció hermoso que muchas veces estamos ahí como preguntándonos si como deseando algo más buscando algo más como y no nos frenamos a decir por ahí estoy bien como estoy como por ahí estoy feliz y dijiste ¿no? pregúntate cuántas veces si no sabes si sos feliz o no como pregúntate cuántas veces sonreís en tu vida y me pareció hermoso ese ejemplo porque es como te proyectas y decís sonrío bastante o sea ¿qué es lo que está faltando? exacto exacto y si te fijas por ejemplo hay sus extremos ¿no? porque obviamente ¿cuál es la mejor manera de pronto de saber si estás haciendo las cosas correctas? porque el humano siempre estamos como con esta desconfianza de lo estaré haciendo bien o no güey cálmalo porque por ejemplo también me pasa a mí ¿no? que estoy reconociendo muchas cosas y naturalmente llevo 36 años haciendo lo mismo como le decía a esta chica tropezándome y tropezándome pues obviamente estoy así como de güey ¿no? pero si alcanzo a ver mi presente digo o sea ¿de qué tienes miedo? ¿no? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? pues vas ¿no? confíalo guau vamos con otra persona que tengo un montón de gente por aquí en espera a ver listo saludo mientras a todos los que se van uniendo también y recién va llegando estamos haciendo canalizaciones en vivo y lo pueden nuestro invitado hoy es Alex Mendes lo pueden encontrar como Alex Canaliza en Instagram hola hola bienvenida ¿cómo va? ¡qué increíble! súper súper bien gracias Gonzalo y gracias Alex por esta oportunidad no lo puedo creer ¿cómo te llamas? chilena ¿no? pues creen soy soy paraguaya pero vivo en Chile hace muchos años bien ¿cuál es tu nombre? me llamo me llamo Selsa pero me llaman Selsi bueno ahí te dejo con Alex nunca sé cuál no sé cuál es mi nombre porque me identifico con Selsi pero los papeles dicen Selsa no digas más porque caíste en el mejor lugar porque yo ahorita estoy trayendo conversaciones loquísimas con Manuel y Alejandro entonces decidí ya no voy a callar y entonces soy Manuel Alejandro entonces Selsi Selsi Salsa lo que sea pero es tu vibración del corazón Selsa Selsa ¿cierto? ese es tu nombre hay que aprender a amar esos nombres que nos pusieron los papás porque no los decidieron ellos hay que aprender a hacer las paces con esas figuras ¿no? porque a veces decimos no por ejemplo este me lo puso mi mamá este me lo puso mi papá y entonces en esas conversaciones a veces me gustaba uno y a veces el otro y de pronto me daba como a mí ridículo decirme ¿no? por ejemplo ¿cómo te llamas? Manuel Alejandro ¿no? que hasta le tienes que decir como pausado y digo güey que hueva pues que me digan Alex ¿no? y no hay que darles ese respeto y hay que darnos ese respeto porque por algo lo decidimos ¿qué es lo que pasa de pronto que desde esa inconsciencia que la conciencia es justamente por ejemplo ¿no? yo a través de registros ya lo había preguntado anteriormente pero no había cobrado significado es como el mensaje tiene que llegar cuando tiene que llegar cuando el alumno está dispuesto a escucharse a sí mismo porque en este momento reconozco que soy ese alumno y ese maestro mío que soy ese papá esa mamá del hijo que está presente de mi propia creación ¿quieres preguntar algo específicamente? no no o sea tengo muchas preguntas tengo muchas cosas pero no quiero que que venga lo que tenga que venir mira todos los mensajes todos los mensajes que se han dicho por supuesto que también son para ti y son para toda la banda que está mira te voy sacando como cartas porque lo que están diciendo es que tienes como mucha parte de luz es como si mira acá andas tú ¿no? o sea con unas alas tremendas ¿no? y acá están como los seres celestiales y los estelares y la luna y el sol y otros planetas y todos y entonces tú andas como dormida en la tierra estás como dormida en este espacio donde pareciera que todo esto místico o todo esto que no te pertenece según tú es como si estuviera muy alejado y estuvieras como viviendo un sueño pero acá en la tierra y entonces de pronto no cobra como como ese misticismo la parte de la vivencia terrenal es como hay que darle magia a tu vida porque a veces es muy extraño no sé cómo explicarlo porque lo que me muestran es como si estuvieras tan cómoda con la parte de la tierra pero tu alma te estuviera pidiendo como un llamado en el que wey acá hay un montón de abundancia que no estás viendo dicen ellos que necesitas dice el arcángel Miguel que necesitas como decirte a ti misma que dejas como al lado todo esa es que no es rencor no es como es que hay ciertas cosas que me muestran no con palabras sino con emociones que es como si tu corazón de pronto estuviera como como no pudiera respirar ampliamente y tuviera como muchos miedos y entonces hay que cancelar hay que despojarte de todos esos miedos que no son tuyos sino vienen como de papás y es como si es que me recuerda mucho a esto a lo mío de pronto o sea viví la misma situación de mi papá y no me di cuenta hasta un montón entonces lo que te están invitando es un poquito analizar la experiencia de vida de mamá sobre todo porque hay un montón de miedos que te impiden como avanzar hasta cierto como las piernas un poquito temblorosas de hacia dónde conducirte porque se enfrenta a toda la creatividad que posees con toda la experiencia de vida que pareciera que hay un montón de opciones entre ellos la tierra lo tropezado y lo positivo y entonces como que estás eligiendo hacia acá hacia la parte como terrenal y entonces no hay una liberación como real lo mismo dicen el mensaje anterior de la chica es exactamente lo mismo es como si fueras empleado y te dicen a ver o sea por qué por qué acá está la respuesta dicen sobre todo tú tienes una figura de creación muy significativa es como si hubieras aprovechado toda esa fuerza de lo masculino y aún así pero la sensibilidad está frenada también porque a veces coincidimos con esa energía masculina y entonces limitamos la sensibilidad porque entre más fuertes seamos desde la tierra de enfrentarnos a mucha gente y demás pareciera lindo y eficaz pero el costo es toda la sensibilidad y cuando hablamos de sensibilidad no digo hacia los estelares y demás no nos damos cuenta de cómo nos causamos dolor en el cuerpo en las emociones en muchas cosas es como si tuviera es que es lo que dices o sea un montón de cosas que no sé cómo para dónde hacerme pero todo se trata de lo mismo todo se trata de que estás tratando de hacerlo desde la tierra y te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas te voy a invitar digo hice hace rato la meditación pero normalmente la voy a hacer mensualmente me gustaría mucho que lo hicieras o inclusive si me dejas Gonzalo de una vez aprovechando voy a sacar un taller de sensibilidad con los ángeles que es hablando con los ángeles para 18 de marzo que me encantaría que estuvieras es un precio bastante accesible que cuesta 25 dólares y justo tiene la intención de poder escucharnos porque a veces vivimos tantas cosas que pareciera que no nos entendemos y entonces también me cuesta un poquito como ordenarlo en tan poquito tiempo ese es el mensaje que te tengo hasta este momento pero si tienes esa oportunidad ya sea de meditar conmigo a través de Zoom mensualmente o si quieres algo un poquito un proceso más rápido pues veníte a este taller que dura más o menos un mes que es sábado y domingo Celsa ese es el mensaje que tengo muchísimas gracias pareciera que todos los mensajes que estuviste dando eran para mí también así que gracias gracias buenísimo muchísimas gracias gracias Celsa un fuerte abrazo hasta Chile chao gracias y también hasta el corazón así por favor porque ahorita a pesar de que pareciera que no te di un mensaje concreto con palabras sí moví vibración porque yo cuando doy mensaje afortunadamente también conozco un poquito de Reiki entonces muevo también emociones sin siquiera como estarme como moviendo así que seguramente te quedaste ahí con algo así entonces trata de respirar y entonces cuando respires oprime un poquito el corazón que va a ser como desbloquear ese chakra respirando inhalando y exhalando para ti y para los que se hayan quedado con esa sensación gracias Gonzalo ¿cómo salgo? yo te saco así vos despreocúpate ahí te quito adiós gracias chao bueno Alex vamos a ir con una persona más que dame más detalles de eso del 18 ¿cuánto es el 18 de febrero que empieza? sí es un taller que justo mira todo nació de tú sabes que la anterior vez decidí o me dió esta idea de como me empezaron a seguir muchas personas gracias a ti pues dije es que ¿cómo llevo un poquito más de sanación? y creé este grupo en Whatsapp y entonces se me acaba de ocurrir o se me hizo en ese grupo me hicieron como la observación de que ojalá pudiera ser algo más accesible ¿no? y dije bueno es que eso más accesible le pedí ayuda a los guías y le tomaron como una especie de fragmento de sensibilidad con los ángeles a través de las meditaciones como la que estuve haciendo hace rato y entonces eso hace que tú observes las sensaciones físicas que te descuentas y te duele el cuello y demás y es el sábado y domingo dos de la tarde a tres y media de la tarde a partir del 18 de febrero cuesta 25 dólares es una cuota bastante como accesible para muchos países y no hay límite porque normalmente mis cursos más prolongados ahí sí tengo un poquito de restricciones por el manejo de la energía pero aquí en esto que es tratarnos de sensibilizarnos más aquí no hay límite así que pues si te gusta la idea pues bienvenido hermoso bueno vamos a ir con una persona más a ver estamos bueno yo no sé cómo se sienten cómo se sienten los que están aquí presentes si quieren déjenme ahí en el chat yo siento como una energía que se está moviendo pero terrible Alex es como así en en bucle aquí tengo una persona pues es que te lo dijeron hace rato porque tú y yo estamos como tú lo dijiste ¿no? ah bueno esto que decías tú de que pudimos como festejar y al mismo trabajar al mismo tiempo trabajar en año nuevo acá en México y demás siento un poquito que estamos como haciendo como lo mismo pero de distinta manera y me encanta hola 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 ¿cómo va? ¿cómo te llamas? Jesuana Jesuana hola Alex yo te conozco es que es que ando ando como conejo lampareado cuando están como con los coches porque normalmente no acostumbro a tener aro pero entonces no te no te alcancé a seguir Jesuana ay qué emoción estoy en Colombia en Bogotá ay qué lindo bueno Jesuana pero acá le decimos Jesuana directamente Jesuana bueno te dejo ahí con Alex gracias Jesuana ya tenía rato que no te veía creo que desde el año pasado sí sí y que estuviste en curso conmigo sí es cierto mira voy a empezar por esta parte siento que estás viendo ya al lugar indicado siento que pudiste sanar varias cosas de tu linaje femenino que es lo que están diciendo y que es como esa principal tarea que venías a hacer lo estás haciendo muy bien y todavía te queda como camino como poder quitar como esas pareciera que estás como cómodo pero si tú ves es como si trajeras como el brazo como así como incómodo ¿no? y nada más te dicen hay que tirar todas esas barreras de lo que queda de la parte femenina tú que sabes leer registros akashicos como yo te decía en algunos de los cursos a veces cuando son cosas tan nuestras y tan importantes y tan significativas que nadie más te las va a entender más que tú mismo y que aprovechando que tienes registros akashicos pues te van a dar una serie de respuestas que a lo mejor son pausadas y lentas y que hasta el momento en el que alimentan como esta confianza en ti misma llega un punto en el que se revienta y entonces el aprendizaje se da y ya no es como ya no hay nada como que resolver eso va a pasar la parte de lo femenino se va como a quitar o derribar en este año por ahí dicen que como por el mes de octubre no que te pongas como loca en decir va a pasar algo negativo sino como que algo sucede en ti que vas a llevarte como mucha expansión hacia lo positivo pero dicen que necesitas ver y que lo que no has querido tocar es la parte de lo masculino que esto está afectando un poquito la parte de la relación con tu pareja porque necesitas verlo como un igual que se necesitan verse como un igual que esto que estás pasando es un ciclo que también vivió como tu o sea como tus antepasados tus antepasados este que si tú le das transición a esto si tú encomiendas un poquito lo mismo encomiéndale al arcángel Raciel no necesitas hacer algo más que decirle Raciel a ver te lo derivo te derivo esta situación de la parte de la sanación de mi clan masculino y entonces te van a empezar a detonar los maestros y a lo mejor esos maestros no son tan positivos porque a lo mejor revienta que tu esposo saque como todos esos trapitos porque hay un cambio en vibración en ti y entonces hay cosas que vas a reconocer que ya no te gustan y entonces necesitas poner la fuerza desde lo masculino y tú femenino para poner las cosas claras y las cuentas como claras para que entonces digas esto soy yo porque así lo quiero ser más allá de esta excusa que a veces nos ponemos de así soy yo no esta soy yo porque esto es lo que quiero ser porque esto es a donde yo apunto y si tú no estás conmigo yo elijo estar conmigo porque este año se detonan muchas estructuras se revintan muchas estructuras como lo decían al principio bueno más bien uno de los mensajes iniciales que se lo mandaba Gonzalo anteriormente ojalá que se te revinten todas las estructuras desde la mente para que entonces le des paso a todo lo que tenga que venir por derecho divino para la reconexión de tu plan álmico esto se queda grabado por si quieres prender una vela y repetir esto que acabo de decir estaría increíble dicen que lo que te toca reconectar en este año justamente es la parte del ingenio porque pareciera que tú no eres la creativa y tú no eres la fuente económica pero que tú eres todo eso nada más que en esa conexión con lo masculino de pronto como no eres masculino pareciera que no te pertenece pero me dicen tú eres el todo y tu Dios no tiene género tu Dios no tiene esas energías esa mentalidad que de pronto construye el hombre y la mujer tú eres todo perfectamente increíble y tienes la sabiduría de un hombre y la sabiduría de una mujer y tienes la inteligencia y la acción suficiente para poder conducirte hacia donde tú quieras tienes las herramientas para defenderte sin miedo porque en realidad no hay a quien de quien defenderte me dicen estás peleando a ciegas porque estás peleando contigo misma pero estás entrenándote es lo que dicen lo que estás haciendo es entrenándote para cuando tengas que ir a la guerra y entonces sepas que no necesitas estas herramientas sino simplemente hablarle y expresar eso es lo que me están diciendo super super me quedo con tarea eso es bueno y eso Ana super Ale muchas gracias muchas gracias por estar aquí gracias a los dos abrazo grande bye lo mismo procuren inhalar y exhalar porque de pronto estas cosas se siente como tocamos ciertas fibras y es como difícil pero bueno pasaron cuatro personas cinco con ese mensaje inicial que nos viste digo tenemos como para hacer un oráculo de este vivo pero me gustaría si podemos cerrar con un mensaje final como para todos los que estamos aquí los que yo estuve leyendo en el chat que varios ya estuvieron resonando y encontrando cuál era el mensaje que tenían que recibir pero bueno nos vamos ahí también con un cierre ok vamos a ir con un cierre que se quiso dejar caer este brother así que otra vez vamos a cerrar los ojos inhala y exhala inhala y exhala más allá de sentir cómo está tu proceso de respiración normal siente cómo se empieza a expandir tu corazón porque esta caricia hacia tu corazón viene de la sanación que te quiere ofrecer el arcángel Rafael la sanación no es lo que la mente cree sino lo que tiene que cambiar ya sea en lo físico para que tú identifiques lo emocional que se detone la mayor desconfianza en ti para que entonces venga la mayor confianza en ti que la sanación en todas las dimensiones en todos los espacios en donde tenga que ser en tu corazón llegue en este momento imagínate con una luz verde en todo tu cuerpo que es ese abrazo del arcángel Rafael inhala y exhala para recibir como esta energía y una vez que terminemos con esto toma agua pero deposita esa energía en esa agua cuando la sirvas declara esto agua sagrada agua bendita agua purificada llena de vida esta respiración llena de vida este cuerpo llena de vida esta alba que sea la medicina sagrada del agua bendita de la tierra y cuando la tomes trata de hacerlo en tranquilidad en paz para que se deposite hasta tu origen por ahí del ombligo y listo cuando quieras abrir los ojos está perfecto pues la misa ha terminado Alex infinitas gracias por por el encuentro de hoy por todo lo que nos has brindado por ese servicio a la gente le voy a dejar tu Instagram en la descripción del video también ¿puedo dejar un número de WhatsApp tuyo? sí 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 es a ver se los voy a dar sí sí bueno se los voy a dar o mejor se los es más 52 55 32 84 27 99 bueno lo voy a dejar también en la descripción para los que quieran unirse a las meditaciones al curso bueno todo lo que vos ofrezcas también como ayuda muchas gracias a Isen Juliana que no te conocía gracias Isla Mariana bueno Ale un beso para todos Alex muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más amigo yo también muchas gracias te quedo un montón nos vemos pronto un abrazo grande y amigos a ustedes les agradezco también por haber estado del otro lado espero sus comentarios quiero saber con qué se han quedado de este vivo como siempre les digo recuerden que suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Instagram nos encuentran como despertando con Gonzalo y suscríbanse a nuestro newsletter suscríbanse a nuestro correo que ahí les voy a enviar comunicaciones importantes también también estamos en Telegram pero voy a empezar a enviarles todas las semanas un correo con información que yo considero importante o recomendaciones o bueno cosas que quiero que ustedes también reciban así que eso se los voy a enviar por mail nos vemos mañana vamos a tener mañana una charla con Cristian Arberio Gómez seguro que muchos lo conocen vamos a hablar porque bueno él tiene su canal de YouTube que es muy muy grande donde habla temas muy muy lindos y mañana va a estar aquí con nosotros en la comunidad porque vamos a hablar sobre cómo afrontar cómo procesar cómo transitar esa pérdida de un ser querido gracias por haber estado ahí nos vemos en holas nada más les mando un fuerte abrazo los quiero mucho recuerden su suscripción su mensaje su comentario su like todo eso que ayuda muchísimo Andy dice el correo donde en la descripción de este video les voy a dejar un enlace donde van a encontrar todas las conexiones que pueden hacer con nosotros entre ellas van a ver un mensajito que dice únete a nuestro newsletter si no también ese enlace lo encuentran en la descripción del video aquí me dice me dice Aileen que envíe por telegram con unirse al correo también lo hago ahora a la noche les mando eso también entonces ahí hay el grupito que tenemos en telegram también les cuento que luego del encuentro que hicimos en México con Alex hubo un grupo que se armó súper lindo que algunos están por aquí bueno que se armó un grupo súper lindo que estamos ahí en contacto por whatsapp y bueno y veo que ahí se van comunicando y me encanta porque se van apoyando se van recomendando cosas y demás espero que eso podamos expandirlo también que podamos hacer ese tipo de encuentros en otros lugares también espero que así sea les mando un abrazo enorme fuerte 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 abrazo y hasta la próxima los quiero adiós adiós y chau chau